Comenzar un negocio con poco dinero puede parecer una tarea abrumadora, pero con la elección correcta de productos es totalmente posible. Los artículos para bebés representan una oportunidad única para los emprendedores con un presupuesto limitado. ¿Por qué? Porque este mercado es constantemente demandado y los padres están dispuestos a invertir en productos de calidad para sus hijos. Por eso te mostraré una lista de 20 productos para bebés que más se venden para comenzar tu negocio en casa. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! ¿Por qué los artículos para bebés son tan rentables? Necesidad constante. Los bebés necesitan una gran variedad de productos, desde ropa y accesorios, hasta juguetes y artículos para la alimentación. Esta demanda constante garantiza un flujo continuo de clientes. Margen de ganancia. Muchos artículos para bebés tienen un margen de ganancia atractivo, lo que te permite obtener beneficios incluso con un volumen de ventas moderado. Mercado segmentado. Al enfocarte en un nicho específico dentro del mercado de los bebés, puedes diferenciarte de la competencia y atraer a un público más leal. Personalización. Los productos personalizados para bebés, como ropa bordada o juguetes hechos a mano, son muy valorados por los padres y te permiten ofrecer productos únicos. Así que veamos todos estos productos con alta demanda y al final del video te diré muchas formas para que puedas vender tus productos rápidamente y comiences a ganar dinero. Número 1. Ropa de bebé usada en buen estado. La ropa de bebé se usa muy poco tiempo y a menudo está en excelentes condiciones. Puedes encontrarla a precios muy bajos en ventas de garage, grupos de Facebook o aplicaciones de segunda mano. Número 2. Confección de baberos personalizados. Los baberos son un artículo esencial para los bebés y los padres aprecian los productos personalizados. Puedes crear diseños únicos y económicos utilizando tela de algodón y vinilo termotransferible. Número 3. Venta de juguetes de tela. Los juguetes de tela son seguros, suaves y estimulan los sentidos de los bebés. Puedes hacerlos tú misma con retazos de tela y rellenos hipoalergénicos. Número 4. Kits de primeros auxilios para bebés. Estos kits son muy útiles para los padres primerizos y contienen elementos básicos como termómetro, tijeras de uñas, gazas y suero fisiológico. Puedes armarlos tú misma y personalizarlos. Número 5. Venta de accesorios para porta bebés. Los accesorios como baberos para porta bebés, protectores de hombro y juguetes colgantes hacen que el porteo sea más cómodo y divertido. Puedes encontrarlos a precios accesibles y venderlos con un pequeño margen de ganancia. Número 6. Organización de talleres de estimulación temprana. Estos talleres son muy demandados por los padres que buscan desarrollar las habilidades de sus bebés. Puedes ofrecer talleres en tu hogar o en un espacio comunitario. La número 7. Venta de productos de higiene natural para bebés. Los padres buscan productos naturales y orgánicos para cuidar la delicada piel de sus hijos. Puedes vender jabones, shampoos, cremas y aceites hechos con ingredientes naturales. Número 8. Alquiler de equipos para bebés. Muchos padres no quieren invertir en equipos voluminosos como sillas de auto, moisés o carriolas, especialmente si solo los usarán por un corto tiempo. Puedes alquilar estos artículos a un precio razonable. Número 9. Venta de productos personalizados para baby shower. Los baby shower son una excelente oportunidad para vender productos únicos, como galletas decoradas, cupcakes, tarjetas de felicitación y centros de mesa. Número 10. Venta de ropa de baño para bebés. La ropa de baño para los pequeños es un artículo esencial y los padres buscan diseños divertidos y de buena calidad. Puedes encontrar opciones económicas y venderlas con un pequeño margen de ganancia. Número 11. Mochilas portabebés ergonómicas. Los padres buscan mochilas portabebés cómodas y seguras que permitan llevar a sus hijos cerca de ellos. Las mochilas ergonómicas ofrecen soporte adecuado para la espalda y las caderas del bebé. Número 12. Cojines de lactancia. Los cojines de lactancia brindan comodidad y apoyo a las madres durante la alimentación de sus hijos. También pueden utilizarse para ayudar a los bebés a sentarse o a dormir. Número 13. Andadores para bebés. Los andadores ayudan a los niños a fortalecer sus músculos y aprender a caminar. Sin embargo, es importante usarlos con precaución y bajo supervisión. Número 14. Cunas portátiles. Las cunas portátiles son ideales para los padres que viajan o necesitan un lugar seguro para que su bebé duerma durante el día. Y es otro producto excelente para comenzar tu negocio. Número 15. Baberos impermeables. Estos baberos son fáciles de limpiar y protegen la ropa del bebé durante las comidas. Se venden bastante y la inversión es realmente baja. Número 16. Mordederas para bebés. Estas ayudan a aliviar las molestias de la dentición en los bebés y son de los productos con mayor demanda. Inviertes poco y ganas mucho. Número 17. Juguetes educativos para bebés. Estos juguetes estimulan el desarrollo cognitivo y motor de los bebés, por lo que este puede ser tu producto estrella para vender. Número 18. Biberones anticólicos. Estos biberones ayudan a reducir los cólicos en los bebés al prevenir la ingestión de aire, una oportunidad de negocio factible. Número 19. Limpiadores de nariz para bebés. Los limpiadores de nariz ayudan a eliminar la mucosidad de la nariz de los pequeños, lo que puede aliviar la congestión y mejorar la respiración. Número 20. Toallas de baño con capucha. Las toallas de baño son suaves y absorbentes y mantienen la cabeza de los bebés calientita después del baño. Puedes comenzar con este producto tu pequeño negocio. Aquí te muestro algunas ideas de dónde puedes comenzar a vender tus productos. Plataformas de venta en línea. Amazon es una de las plataformas más grandes y conocidas a nivel mundial. Te permite llegar a una gran audiencia. eBay, otra plataforma popular para vender productos nuevos y usados. Mercado Libre. Si estás en Latinoamérica, Mercado Libre es una excelente opción. Etsy, ideal para productos personalizados o hechos a mano. Tu propia tienda en línea. Shopify. Plataforma fácil de usar para crear una tienda online personalizada. Redes sociales. Instagram. Crea un perfil de negocio y utiliza las herramientas de compra para vender directamente desde tus publicaciones. Facebook. Crea una página de negocios y utiliza los grupos de compra-venta para llegar a tu público objetivo. Ferias y eventos locales. Mercados de pulgas. Una excelente manera de conocer a tus clientes en persona y dar a conocer tu marca. Ferias de bebés. Participa en eventos relacionados con bebés y niños pequeños para llegar a tu público objetivo. Venta directa a clientes. Grupos de madres. Únete a grupos de Facebook o WhatsApp de madres para ofrecer tus productos directamente. Recomendaciones. Pide a tus clientes satisfechos que recomiende tus productos a sus conocidos. Consejos adicionales para comenzar a vender desde casa. Crea un catálogo atractivo. Muestra tus productos de la mejor manera posible con fotos de alta calidad. Ofrece un buen servicio al cliente. Responde rápidamente a las consultas y resuelve cualquier problema de manera eficiente. Utiliza las redes sociales para promocionar tus productos. Crea contenido interesante y relevante para tu audiencia. Ofrece envío a domicilio. Facilita la compra a tus clientes. Ofrece opciones de pago seguras. Utiliza pasarelas de pago confiables. Crea una marca fuerte. Desarrolla una identidad visual y un mensaje claro que te diferencia de la competencia. No dejes pasar esta oportunidad. Con un poco de creatividad, dedicación y los productos adecuados, podrás construir un negocio rentable y satisfactorio. ¿Qué esperas? Da el primer paso y comienza a construir tu propio negocio de artículos para bebés. Espero que el video te sea de ayuda. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.